Hola amigos de Aura Aventura, ¿cómo están? Pues bueno, hoy les voy a platicar un poquito de los juguetes coreanos, juguetes que nos trajimos de por allá cuando estuvimos viviendo en Seúl. Bueno, con lo que está jugando Aura, ahorita, ellos son las bolsas de la fortuna. La que está de color rosa es la de la comida, por eso está con la lenguita de fuera. Es la del dinero también. Esas bolsitas son unos juguetitos que dan para tener buena fortuna y estas son las famosas larvas. Este se llama rojo, red y es muy vago. Este juguete lleva pilas y puede hacer varias cositas, ahorita se los muestro. Y este de acá se llama Yellow. Sus ojos son como una pantalla. Mami, como se está cayendo este, esta bolsita, ellos los están ayudando con sus canchos. Bueno, igual le pides ayuda larva. Bueno, ahorita les muestro cómo funcionan estos. Estos son motorizados y tienen unos botones y sonidos. Pero bueno, estos son los larva, que son muy famosos allá en Corea del Sur. Y ahorita ya los pueden ver en Canal 7, en Tema Azteca. Ahí meten unas cápsulas. Otro personaje muy famoso es este. Este se llama Lori. Bueno, ¿y por qué es famoso Lori? Porque este viene siendo el Mickey Mouse de Corea. Lori es la mascota de un lugar que se llama... Ella se llama Lori, no es Mickey Mouse. No, Mickey Mouse es de Disney. Y ella es de un lugar que se llama Lotte World, ¿verdad? Sí. Bueno, y por acá tenemos a otro muy buen amigo que se llama Pororo. Pororo es nuestro favorito, tiene unas caricaturas muy divertidas. Y Pororo, ¿cómo se usan estos ahora? No entiendo. ¿Y para qué son? A ver, agárralo con tus manitas. Ay, no entiendo. ¿No? Bueno, lo voy a retirar entonces. ¡No! A ver, muéstrame entonces. ¿Cómo se hace? Bueno, mientras que ahora se decide ayudar porque están salvando la bolita amarilla, también les muestro a esta que fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y bueno, Pororo. Ya tenemos otra versión de Pororo, Pororo versión Conejo. Y bueno, estas son algunas de las mascotas, pero en especial les queremos mostrar uno que acabamos de abrir y que vamos a armar ahorita en un momento más. Y que es un avión de Korean Airlines. Es un avión armable. Vamos a vaciarlo a ver qué tanto trae. Bueno, trae un instructivo que ahorita les voy a mostrar cómo está. Y es un avión armable. Vamos a ver qué tal nos queda. Y ahorita les mostramos cómo queda nuestro avión coreano. Aura, ¿sabes armar aviones coreanos? Sí. ¿Será difícil? Sí. Bueno, pues les vamos a pedir ayuda a las bolsitas de la fortuna coreanas que se están salvando de caer al precipicio. ¡Ayuda! ¡Ayuda! La rosa la están salvando. Bueno, ¿y por qué no le ayudas con los palillos de Pororo? Es que ellos están muy ocupados. ¿Los palitos? Ellos... ¡Ay no! Ellos necesitan más ayuda. Ayúdame, ayúdame a la larva. Pero nosotros vamos a ir a la tarde, a Puerto Vallarta. Nos vamos a ir de vacaciones a Puerto Vallarta. Perdón, pero no podemos ayudarnos. Eso no se hace. Se está a punto de caer. Ayúdame. ¿Ah? ¿Eh? Perdón, pero nosotros vamos a ir a Puerto Vallarta. Eh, creo que eso es muy malo, eh. Ahora ellas deben de ayudar. Sí. Larvas. No son traviesas. Bueno, ¿por qué no le ayudas? ¿Por qué no te ayuda Lory? Pues no soy muy fuerte. Ok. Bueno, Lory va a ayudar. Y Pororo también puede ayudar. Ay, mamá, nos caemos. Bueno, también tenemos unos crayonas. Papi, rápido, ayúdalos. Ayúdalos, se están cayendo. Bueno, oye, terminando de jugar con las bolsitas. Uy, ya se cayó. ¿Qué te parece si mientras que ellos se salvan empezamos a armar nuestro avión? Ayúdame. No pueden. Ya se nos llevamos a hacer una escalera. Ok. Hasta adelante. ¡Con estas cosas! Mientras tanto, yo voy a empezar a checar el manual de instructivo. Y ahorita les muestro cómo quedó nuestro super avión coreano. ¿Sale ahora? ¡Sale! ¡Híjole! Híjole, pues bueno, así está el instructivo de todas las piezas del avión. Vamos a ver cómo nos queda. Uy, esto va a ser muy complicado ahora. ¿Me vas a ayudar? No. ¿No? ¿Yo solito? Sí. ¿Y si no me queda bien? No. Pues haces otra cosita. Y así es como vamos a hacer una... ¿Para qué? ¿Para? ¿Para qué? Para que puedan... Para que puedan... Para que puedan subir. Y... Y... Tratarse... De ellos mismos. Bueno, pues ahora no me quiere ayudar y de veras que eso está muy entretenido. Tienen muchas piezas. Y... Está un poquito complejo. Ahora, mientras tanto, está salvando a sus personajes que están a punto de caerse. En larga. ¿Ya lo salvaste? No. Falta la acelera para Rosita y Amalita. Ok. Bueno. Pues estos son dos personajes. Hola, Roy. ¿Estoy salvándonos? ¿Estoy salvándonos? ¿Estoy salvándonos? ¿Estoy salvándonos? Listo. Logramos armar nuestro super avión de Korean Airlines. Y justo a tiempo, ¿verdad, Laura? Porque vamos a salvar a... ¿A quién vamos a salvar? A... A... A Twilight. A Twilight. Bueno. Así es como queda el avión. Está... Padrísimo. Todavía se irán volando cuando girar. Mira, mira, cuando girar. Mira, mira. Mira lo que... Guau. ¿Y cómo nos quedó el avión? Desde el... Desde el... Desde el... ¿Dónde es el avión? Eh... Corea. De Corea, ¿verdad? Sí. Bueno. Creo que viene un avión. Guau. Guau. Pues aquí viene el avión de... Corea. Corea. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el vuelo? Muy bien. ¿Desde dónde viene? Vino de... Puerto Vallarta. ¿Vienes de Puerto Vallarta ese avión? Sí. Y ya dejó las pesonitas y ya se va al... 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 Muy bien. Pues bueno. Ese fue nuestro... Día con juguetes coreanos. Este fue el avión de Corea Airlines que armamos. Y... Ya saben. Pues... Si les gustó este video, suscríbanse a nuestro canal. Y sigan Aura Aventura. Con... Más temas de viajes, actividades con niños. Y mucho más. Muy bien. Oye Aura. Despídete. Diles adiós. Adiós. Ven. Y suscríbase en mi canal. Voltea la cámara y díselo. Y suscríbase en mi canal. Adiós. Adiós. Nos vemos pronto.